Como parte del centenario de la Constitución del Estado de Jalisco, se presentó el libro Homenaje al Maestro Rafael Covarrubias Flores, un magistrado con una trayectoria de 42 años como jurista del Poder Judicial del Estado, y actualmente a sus 90 años continúa desempeñándose como notario. Su hijo, el magistrado José Luis Covarrubias Dueñas, aplaudió la labor de su padre, quien asegura que aún tiene las fuerzas de continuar laborando en el ámbito legal. Tiene 90 años, es un señor que actualmente es notario, tiene más de 60 años activo en la profesión de abogado, es un gran ejemplo, yo a veces me siento muy cansado, enfermo, digo no, lo recuerdo a él, y ahorita que está aquí don Guillermo Cosío, le digo, los recuerdo a ustedes, digo, no tengo pretexto, tengo que levantarme y trabajar. El magistrado José Luis Covarrubias Dueñas destacó un libro que fue traducido para juristas mexicanos. El maestro Rafael Covarrubias Flores trabajó por más de 42 años en el Poder Judicial, más de 35 años en la Benemérita Universidad de Guadalajara, es el creador de la sociología jurídica y creador de obra de sociología jurídica, es el primer autor junto con un servidor que hemos escrito de sociología jurídica por mexicanos para México. La celebración del centenario de la Constitución continuará hasta el 14 de julio, con varios ciclos de conferencias y obras de teatro. Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.